Terminamos con la primera parte, vamos con la segunda parte, que es donde todos ustedes, todos los que están escuchando, pueden hacerles hermosas preguntas a este señor que está acá, que sabe mucho. Debatible. Bien, lo que sí, yo me acuerdo que la primera pregunta ya le hizo Hunray allá arriba, 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 que te preguntó si es difícil aprender Dungeons & Dragons. Para nada, es difícil aprender Dungeons & Dragons, no, podemos también aclarar que edición, si querés jugar D&D, o sea, Calaosos y Dragones, podés tomar Basic D&D de Moldway, podés tomar las primeras ediciones, no tomes la edición 0, toma Basic D&D de Moldway, que es un reglamento cortito, muy simple, no te complica la vida. El PJ se queda con 0 puntos de vida, se murió que se cree otro, en 5 minutos te crea otro PJ. Así de simple. Ahora, tercera 3.5 edición, un poquito más complicadito. Quinta edición, no realmente. No realmente, sobre todo porque quinta edición también te está ofreciendo, como en algunas otras ediciones, te está ofreciendo cajas de inicio, el kit esencial y el starter kit, kit de principiante o kit de inicio, caja de inicio creo que lo llamaron en español. Tenés dos cajas con las reglas resumidas de D&D, quinta edición, junto cada una a una aventura, personajes, para arrancar a ser Game Master. Entonces, ¿es difícil arrancar D&D? No. Podés ir con Basic, que las reglas son re simples, podés ir con quinta edición, que es la más actual. Claro, si es un manual de 386 páginas o 400, parece mucho, pero no le es tanto. No es tanto. Es bastante fácil, sobre todo, aprender. Porque parece que son muchas reglas, pero una vez que lo lees, te queda bien simple como es el sistema de 20. Bien simple. Es un dado de 20, más modificadores. ¿Qué modificadores? Bueno, la creación de personaje, que ocupa muchas reglas, te lo explica. Pero una vez manejar las partidas es simple. Y aparte tenés el apego a las reglas. Bueno, si juegas D&D, quinta, como Game Master novato, con Power Gamers, con gente que quiere ese reglamento robusto. Bueno, a ver si se te puede complicar un poco, porque te van a agarrar combos, te van a agarrar preguntas medio raras, como... Yo quiero agarrar un cadáver, ¿es una acción gratuita o es una acción estándar? Porque mover a una persona es una acción estándar, pero mover a un objeto es una acción gratuita. Entonces, si mueve un cadáver, ¿estás moviendo a una persona o estoy moviendo a un objeto? ¿Cuál de los dos es Game Master? Entonces, claro, cuando está iniciando es tipo... ¿Qué? Pero yo cuento una experiencia, le decís... Algunas de las doy que se cierre el culo y que siga jugando. Es así de simple. Entonces, no es para nada difícil. Tenés muchas opciones para hacerlo más fácil. Y aparte, tenés muchos juegos de rol muy simples. ¿Querés hacerlo más simple del mundo? Vieja escuela. Listo, ya está. Vieja escuela, sistema de 20, casi nada de páginas. ¿Querés más simple todavía? Diversos sistemas. O sea, no solo... No solo fantasía y medieval. Quedas sistemas muy simples, hermosos. Así, muy hermosos. Mundos infinitos. Mundos infinitos subió como una banda de juegos de rol. Todos de tres o cuatro páginas. Con una filosofía hermosa. Solo están las reglas que apoyen la narrativa que se quiere apuntar. Nada de reglas estúpidas que no tengan nada que ver con la narrativa. Mundos infinitos lo pueden buscar en Google. Está en DriveThruRPG. Algunos juegos son pagos. Pocos dólares. Y la gran mayoría son gratuitos. Tenés de todo. Exploración, tipo de idea heroica. Está. Exploración, tipo oscura, Darkest Dungeon. Está. ¿Querés un juego donde juegas colegialas en un tipo anime? Tenés. ¿Querés Gundams? Tenés. ¿Querés cultista de Cthulhu? Tenés. ¿Querés jugar prostitutas en un mundo de Cyberpunk? Muy específico, pero tenés. ¿Querés jugar vampiros? Tenés. O sea. Tiene una gran man de juegos de rol todos con 3 o 4 páginas. Empezar a jugar juegos de rol es muy simple. Tenemos opciones muy simples de sistemas. Y es solo... Y para mejorar... Para ser mejor Game Master. Desaprendes jugando. Juga. Juga. Divertite. Chucate la cabeza contra la pared. Rompete la cabeza contra la pared. Te levantás. Fijás tus errores. Seguís mejorando. Es así. No hay otra. Pero también podés ver mi canal de YouTube. Donde ahí voy a empezar a subir charlas y consejos. Y participan en la torna del Mago Quemado. Donde ahí también voy a hacer charlas para Game Masters. Acá te preguntan, Walter. ¿Un John and Dragons o Warhammer? Warhammer, obviamente. Sácame esos paraditos heroicos. Tráeme unos capos que pelan en barro. Llenos de sangre. Que pelan en barro, mierda y sangre. Está ganando un sonotrago en la votación del canal. Es más. Una sola persona. Ahí ya está. Ahí igual te lo votamos. Dos personas para Warhammer. Henry pregunta. ¿El GM puede pedir a un jugador. Que use un personaje rebelde? ¿Cuál sería la mejor opción para hacer eso? Sí. Sí. Yo lo he hecho. Ha funcionado. Opción. ¿En qué tipo de sentido? ¿Qué tipo de personaje? ¿O qué tipo de opción? Por lo de hasta cuando un poco fue a mí. Yo masteré Alien. El juego de Alien. El último que salió de Free League. Donde. En varias aventuras. Y el sistema te lo permite. En varias aventuras. Hay traidores. Como en las películas. El juego de rol quiere emular un poco las películas. Entonces hay un PJ que está como el Llen Yutani. Y hay algún talado que nos quiere romper las bolas. Entonces yo jugué one shots con traidores. O sea. PJ rebeldes por así decirlo. ¿Cómo nos manejamos? Bueno. Los PJs tenían una razón para trabajar con el grupo. Hasta que puedan cumplir su objetivo. Y bueno. Ahí se manejaban como yo se quería manejar. Yo a los jugadores en secreto les decía. Mira. Tu PJ. Su motivación es. Conseguir un Alien. O ser el único que escape de vivo el planeta. Vos te manejas. Entonces. Yo tenía diálogos secretos con esta persona. Esta persona me mandaba mensajes por ahí. Entonces yo veía. Me decía. Che. En esta. Quiero intentar pegarle un tiro a este flaco. ¿Cómo hacemos? Bueno. Voy a tratar yo la narración para ese lado. Entonces tiene que ir a un diálogo con la persona. Y eso era one shot. En campaña. Si. Trata de hablar con los demás. Trata de hablar con los demás. Como se sentirían con ese tema. A menos que quieras que sea un secreto. En ese caso. Es mejor conocer bien a las personas. Para tratar de saber. Si no le molestaría que haya un traidor. Pero también hay que ver límites. El tipo. Tal vez hay gente que quiere un PJ traidor. Que haga interesante la historia. Para que no sepamos bien hacia dónde va. Pero tal vez no quiere un flaco. Que les mate todos sus PJs cuando se van a dormir. Entonces. Queremos divertirnos la mesa. Tenemos que asegurarnos. Que no nos pasamos esos límites. Para ordenar la diversión a los demás. Así que. El GM puede decirle a un flaco. Traidor. Es más. Yo voy a. Eventualmente en el futuro. Quiero hacer revuelta a los one shots de alguien. Pero esta vez en el servidor. Entonces. Bueno. El GM va a ser que. Va a ser como una partida Among Us. Porque va a haber un traidor. En un juego espacial. Bueno. Otra cosa de pregunta es. Bocoris. Algo. Te respondo. Primero. Después. Walter. ¿Se necesita saber narrar para ser GM? Mirá. Narrar. Uno lo aprende narrando. O sea. Obviamente. Que mientras. Siendo honesto. Mientras vos. Más. Experiencia. Mientras mejor sabes narrar. Los personajes. Los jugadores se sienten. Se meten más. En la historia. Pero. Para hacerlo bien. Para narrar bien. Para ser un buen GM. Tenés que ser GM. O sea. No te queda otra. Tenés que probar. Hacerlo. Y. Lo que podés hacer. Es. Escribir. O sea. Un consejo mío. Escribir. No escribir. Para leerlo. En el momento. Que también se puede hacer. Sino que. Escribir en tus momentos. Cuando vos estés armando. La historia. La partida. Escribilo. No lo escribas como literatura. Escribilo como lo dirías vos. Como lo contarías vos. Y releelo. Y. Practica de esa forma. Yo cuando tengo que. Explicar situaciones. En una partida. Siempre abro. Programa de texto. Y lo escribo. Como si estuviese hablando. Porque es importante. Que lo escribas. Como si lo estuvieses hablando. Porque la literatura. Tiene otro tipo de lenguaje. Cuando vos haces literatura. Generalmente. No repetís los sustantivos. Sino que usas pronombres. Utilizas relativos. Utilizas sinónimos. Pero en la oratoria. Cuando nosotros hablamos. Siempre tenemos que repetir el sujeto. Constantemente. Porque. La charla. Funciona de esa forma. En el texto. Vos podés. Bueno. De quién estabas hablando. Volvés un párrafo atrás. Y sabés quién es el sustantivo. Pero en el habla. No funciona de esa forma. Entonces. ¿Cómo vas a ser buen GM? Siendo GM. ¿Cómo vas a ser mejor narrador? Narrando. Y practicando. En tus momentos. Solo. Pero para mí. No es necesario. Como de partida. Saber narrar. Para ser GM. Walter. Algo para decir. Claro. También tengan en cuenta. Que el. El ser director de juego. Algo. Como habíamos mencionado. Un poco al principio. No es tanto. Que presentamos la partida. De que. Queda todo el peso. Del director de juego. Si la partida es buena. No se enfoquen tanto. En que si la partida. Es buena. Una. La partida de juego. Son para divertirse. Es un evento social. O sea. Estamos con otra gente. En una mesa. Y tratamos de divertirnos. ¿Cómo sabemos si la partida fue buena? Si la gente se divirtió. ¿La pasó bien la gente? Fue buena partida. Eso es lo importante. Entonces. A eso me pasa con la gente. Que está viendo. Si hacer el salto. Hacer GM. Y me dice. No. Pero no leí suficientes sistemas. No. No leí suficientes reglas. No. No juego de suficientes partidas. Cuando se foca mucho. En la calidad. Pero. La calidad. Es. Producto. Por así decirlo. Si la gente se divirtió. Y. Juntar un. Juntar personas. Para que se divierten en una mesa. No es muy difícil. O sea. Vos. Empezás a hacer tu partida. Agarrás un sistema simple. O agarrás con Day de Quinta. Lo que vos quieras. Pero agarrás un sistema simple. Y empezás a jugar. Tal vez veas que la narración se te viene natural. Como dijo. Como lo dijo Firwe. La narración de una parte. Y la narración de literatura. Son dos cosas distintas. Entonces no tenés que ser. Este. Narrador excelente. Que me gusta mucho. Me olvidé el nombre. Eh. Un viejo fumador. Que narraba en Isati. Historia de terror. Pero no tenés que ser. Un narrador excelente. Para ser. GM. Tenés que contar las cosas. Que están pasando la partida. Tenés que interpretar personajes. Pero. Con que la gente se divierta. Ahí le mandás. Vos puedas ser voces de NPC. Neutrales. O sea. Con el mismo tono de voz. Metelo un poco de onda. Para que se pueda diferenciar. Eh. Que. Quien nos está hablando. Y sobre todo para. No. No. Macio Mercenor. Un argentino. Eh. Sobre todo para que. Se pueda entender que está sucediendo. Pero. Es un evento social. Es. Verga. Es algo que hacemos con otras personas. Para divertirnos. No. No se preocupen mucho por la calidad. Fóquense en pasarla bien con sus. Con sus amigos. O con desconocidos. Mándenle. Intenten. Después. A medida que van surgiendo los errores. A medida que surgen los problemas. Bueno. Pasemos para atrás. Volvemos a la teoría. Y nos mandamos para adelante. Eh. Reinaldo. Te pregunta. ¿Qué cosas básicas puede hacer un GM? Para hacer mejores combates. Más entretenidos. Y dinámicos. Creo que. El Walter. ¿Hiciste una charla de eso? ¿Ya la hiciste? ¿O es la? La iba a hacer. Eh. La iba a hacer. Pero se me juntaron varias cosas juntas. El mes pasado. Pero sí. Semana que viene. Si todo va bien. Porque. Tengo un campamento. Semana que viene. Luego la otra. La otra semana. Antes de la charla. Tendría un examen. Pero. Sí. Para el servidor. El señor de la taberna. Almado quemado. Estoy preparando una charla. Eh. Con. Eh. Con justamente consejos. Para. Hacer combates más entretenidos. Más dinámicos. Más. Tácticos. Por así decirlos. Para que vean que no le estoy mintiendo. No le estoy tirando puras pelotudeces. Pero acá tengo. Estas notas. Estas notas. Todas estas notas. Son todos consejos. De cómo hacer. Eh. Combates más dinámicos. Los estoy. Eh. Ahora recopilando. Luego catalogando. Luego resumiendo. Los dejen los más importantes. Para presentarlos. En una charla. Una charla que quiero que. 15 minutos. Aprox. Yo presente. Los más importantes consejos. Y luego se abre. A una charla. Más de. Eh. Se puede meter al chat de voz. Eh. Hacer sus propias preguntas. O decir sus propios consejos. Sea más comunitario. Que entre todos vayamos hablando. Pero sí. Próxima semana. Vamos a estar mandándonos con eso. Y si no puedes llegar. Eh. La próxima semana. Va a ser un domingo. Eh. Va a estar en el canal de YouTube. Eh. O sea. La voy a grabar. Y después pon el canal de YouTube. Dividida en temas. Y se puede dividir en temas. Bueno. ¿Algo más tiene alguna pregunta? ¿Es el momento para preguntar? Y si no. Ya vamos cerrando esto. Eh. Una hora y media. De charla. Eh. Más o menos lo que yo pensaba que iba a tomar. No sé. Ah. Vamos re bien. Sí, sí. Ahí está. Estamos perfecto. Así que. Hay una encuesta. Termina la encuesta. Y si nadie más pregunta nada. Vamos cerrando esto. Bueno. Hay dos preguntas. Tres. Cuatro. Eh. Estuvo clarísimo. Dice. Mi. Gracias de mí. Eh. Alberto Laiseca. Dice. Doctor cósmico. El rey doctor cósmico. Igual. Soy yo. ¿Qué hacer con los huecos? Tanto en las reglas como en los argumentos de la historia. ¿Qué hacer con los huecos? Tanto en reglas como en los argumentos de historia. Bueno. En reglas. Importantísimo. Si van a hacer directorio de juego. Pueden agarra el sistema que más se les cante. Agarra el sistema que se les cante. Pero. Eligen un sistema. Corto. Largo. Como sea. Eligen un sistema. Y leen todas las reglas. Leen todas las reglas. ¿Por qué? Porque. Es para un GM. Muy muy importante. Que. Entienda la filosofía de diseño. De ese sistema. Ok. Cuando estamos arrancando. Las partidas. No necesita preocuparse mucho por eso. Pero no es que uno va. Va haciendo su camino. Game Master. Va pasando el año. Ya va haciendo muchas más partidas. Bueno. Ya es importante tener un poco más de diseño de reglas. Todo para entender filosofías de diseño de reglas. En varios sistemas. ¿Por qué? Eh. Le voy a buscar allá atrás el manual de Dede Quinta. Pero. Supongamos. Eh. Yo estoy jugando. Eh. Yo estoy jugando Dede Quinta. Me dice. Quiero. Eh. Sí. Me dice. ¿Quieres atacar a alguien? Bueno. Te dice. Si es con tal arma. Eh. No especifica. Pero. No nos dice. Exactamente. Qué hacer. Si un. Si un PJ agarra arena desde un bolsillo y se lo tira en los ojos a un contrincante. El manual no nos dice qué hacer con eso. Hay un hueco. ¿Qué hacemos? Bueno. Leemos el resto del manual. Porque tal vez nos dice. Tal vez vemos un hechizo que vaya por ese estilo. O tal vez vemos otras ítems que vayan por ese estilo. Y leyendo. Eh. Aprendiendo la filosofía de diseño de Dede Quinta. Sabríamos que eso muy probablemente podría ser. O un ataque. Y que deje la condición de cegado. Pero tendría que ver una tirada de salvación. Yo probablemente diría directo tirada de salvación. De destreza del contrincante. Pero podemos complicar un poquito más con la tirada de ataque antes. O sea. Los huecos en las reglas. Se improvisan. Sabiendo la filosofía de diseño. Sabiendo qué es lo que probablemente debería ocurrir en esa situación. Porque bueno. El sistema de reglas no te puede aclarar. Todas las cosas. Y argumentos en la historia. Bueno. Básicamente vamos por el mismo sistema. Por el mismo problema de línea. Sabiendo motivaciones de los NPC. Sabiendo cómo son las situaciones. Uno puede improvisar cosas que falten en la historia. Y también volviendo hacia lo que se estableció un poquito en la sesión cero. Suponamente si tenemos una partida moderna. No podemos llenar con magia los argumentos en la historia. O con muchos deuses ex-machina. Pero estamos jugando una fantasía super heroica. Con dioses. Bueno. Hay tales se puede meter un poco de casi literales. De que un dios interviene y arregla tal problema. O resuelve tal agujero. Depende de la partida. Depende de lo que le gusten los jugadores. Pero cuando hay agujeros. Cuando hay huecos en las reglas. Como en la historia. Se improvisa en base a lo establecido. Reglas. El sistema de reglas. Y la filosofía de diseño. Agujeros en la historia. Son las motivaciones de los PJ. Según la situación. Según lo que se estableció en la sesión cero. Según el tono de partida. Muy claro. Clarísimo. Bobby. ¿Podrían improvisar una partida ahora? Sí. Siguiente pregunta. Sin ningún problema. ¿Algún consejo para controlar. Controlar. El líbido de los aventureros. Intentan levantarse todo lo que se mueve. Melkor está jugando con 5 bardos. ¿Algún consejo? Walter. ¿Algún consejo para controlar. El líbido de los aventureros. Intentar levantarse. Todo lo que se mueve. Para empezar. Para empezar. Cuando. Vos estás en una mesa. Jugador. Director del juego. No importa. Cuando estás en una mesa. Y los jugadores están haciendo. Cuando alguien en la mesa. Hace a alguien que a vos te resulta incómodo. No lo arreglas con la historia. No lo arreglas metiendo dioses. No lo arreglas metiendo quests. No lo arreglas metiendo enfermedades venéreas. Lo arreglas agarrando a la persona. Mirándole a los ojos. Comunicándole que eso se te hace incómodo. Y que por favor. Pare. Si yo tengo aventureros. Si yo tengo jugadores que quieren tirarse con todo. Yo les digo. Ok. Vamos a hacer un paso para atrás. Al resto de la mesa. Queremos que queremos hacer un poquito de ERP. ¿Roleo de erótico? ¿Quieren? ¿No quieren? Escribo mucho. Escribo poco. ¿Hacia dónde vamos? Si hay una aventura. De meterse en una dungeon. Y matar puros monstruos. Y se quieren tirar a la primera piba que vean. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece cómodo? ¿Les parece incómodo? O sea. Si ya no te gusta. Que los aventureros intenten levantarse todo lo que mueve. Agarrarse a la persona. Jugador. Y le decís. Capo. Baja un cambio. Eso. No está bien. Si estuviéramos jugando en una partida de nobles. En una partida de nobles. En una partida más de roleo. Donde hayamos aclarado que queremos una partida más erótica. Ok. Puede ser. Pero. Si estamos jugando en otra partida. Donde no todo se quiere coger a todo. Donde no es un puto. La traba una pornografía. Decimos. Mira. No todo va a querer tener. No todo va a querer tener relaciones con vos. Entonces. No lo intentes. Intentalo. Tal vez cuando hayas formado una relación con alguien. Cuando hayas formado una relación con alguien. Igual ni tenga un interés por vos. Pero. Honestamente. No quiero narrar eso. Y si lo narro. Te hago un fade to black. O sea. Me decís. Si querés coger con alguien. Bueno. Lo conseguís. Pasemos de largo. Porque yo no te voy a ofrecer eso que vos estás buscando. Algo así le podés plantear a la persona. O sea. Conductas incómodas en la mesa. Se hablan directo al jugador. Aclaro porque hay. GMs que me dicen. No. Eso no se arregla así. Se arregla metiendo cosas en la historia. Que se coja con todo. Pero le meto sida. Es como que. No la arregla porque hace la misma mierda con otro GM. Ya. Se arregla hablando directo con la persona. Y por la duda. Lo de improvisar partida. Sí. Tranquilamente. Dame. Tírame un prompt. Una oración. O dos. O varios pueden tirar unas cuantas oraciones. Y de ahí. Armamos. Improvisamos un tipo de quest. Un tipo de historia. Un tipo de. De partida. Por así decirlo. Bueno. Igual. Vamos con la última pregunta. O sea. Con eso terminamos. Antes igual. Voy. Sobre la tarjeta X. Hablamos hace un rato. Hablamos hace. Una hora casi. Sobre la tarjeta X. Sí. Hablamos al principio de la charla. O sea. Hace como una hora. Cuarenta minutos. Así que no. No hay problema. Pero para hacerla corta y sencilla. Un punto de la charla. Sobre todo al principio. Era el diálogo. O sea. Que ese charle. Sobre. Si a alguien le gusta algo. Sobre qué no le gusta. Sobre qué se puede mejorar. O sea. Diálogo en la mesa. Sobre todo en campañas. Y aclaramos que en One Shots. Donde no hay espacio para ese diálogo. Las herramientas de seguridad. Como la tarjeta X. Son muy buenas. Porque claro. Yo vengo a una convención. A divertirme. Y algo que está narrando el GM. Me suscita. Me está levantando un trauma. Que tenía guardado. Y claro. Recién conocí a esta persona. La voy a dejar de conocer. En dos horas. Porque tenía el One Shot. No es el momento. Ni el lugar. La mayor parte del tiempo. No quiero comunicar. Mis traumas. No quiero decir que esto me está poniendo incómodo. Entonces. La tarjeta X. Y herramientas de seguridad. Son buena. Suplantación del diálogo. En One Shots. O sea. Puedes suplantar el diálogo. En lugares donde. No puede surgir ese diálogo. O sea. De acuerdo. De acuerdo. Sobre todo en One Shots. Que se le dé el lugar. Si querés ver más explicación que se hizo. Hace una hora más o menos. Habíamos hablado de eso. Si querés ver la repetición. O cuando Walter suba sus videos a YouTube. Bueno. A ver. La charla. La dejamos hasta acá. Creo que no está bien. Hicimos a Walter hablar un montón. Hace hora y media que está hablando. Así que. Walter. ¿Cómo te sentiste con esto? Bastante cómodo. Y bastante. Bastante divertido. O sea. La dinámica del chat está buena. Que la gente pueda comentar. Y sobre todo. Formaste una muy buena comunidad. Algunos ya los conozco. Sorry. Vos ve. Y los ubico. Coral. También por ahí te voy siguiendo. Pero. Yo veo que otras personas. Ya son parte de tu. De tu comunidad. Y son muy buenas personas. Están ahí comunicando. Metiendo una buena onda. Entonces. Ese espacio. Que. El espacio. Que. El espacio. Que lograste formar. Es muy cómodo. Y muy divertido. Muy buena onda. Bien. Bueno. Entonces. Yo ahora paso a despedirte Walter. Ya voy a ir cerrando. O sea. Te despido. Doy unas noticias. Y cerramos el stream. Así que Walter. Dale. Gracias por estar. Gracias por todo tu conocimiento. Espero que esto te haya servido. No solamente para ellos. Sino que también para vos también. Y espero que nos encontremos de vuelta. Dale. Así. Hacemos algo de vuelta. Seguramente hacemos algo de nuevo. Así que. Bueno. Muchas gracias Walter. Ah. Perfecto. Entonces. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias por habernos escuchado. Sobre todo. Escuchar a un boludo. Como yo. Hablar por un buen rato. Significa mucho. Solo le rompo las bolas. Un segundito más. Así. Firgo. Antes de que me fune. Les recuerdo que. En el. Mi servidor se está votando. Que el próximo. Vanjot hacer. Está ganando este. Never going home. Si quieren jugar. Primera guerra mundial. Con toques de horror. Pasad un poquito. En la película de niebla. Y un poco de Silent Hill. Dense una vuelta por la taberna. Y estén atentos a los anuncios. Porque esa partida. Va a estar viniendo. Dentro de. Unas cuantas semanitas. Así que. Muchas gracias por haberme escuchado. Ahora si te puedo bañar. Dale. Bueno. Estábamos viendo gente. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos. Chau chau. Nos vemos. Bueno. A ver gente. 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 Otra charla de Walter más. En la que no nos cuenta el secreto de su barba. Perdón. Perdón. No les pregunté. La próxima. Les prometo. Que le pregunto. No es la barba. Y lo obligamos. A responder. Cuestión. Antes de cerrar el stream. Gracias a Coraurum. Gracias a Samantha. Y gracias a Soryu. Por seguirme. Gracias el Daniel San. Por la Rai. Gracias a los que se quedaron. A los que escucharon. Vi que. Además de los que hablaron. Vi que Demi. Alguien estaban por ahí. Gracias Melkor. Gracias Bobby. Y bueno. Si agradezco a todos. Creo que no llego. Pero bueno. Gracias a todos. Vamos a hacer más charlas de este tipo. Vamos a programar. A ver cuándo lo vamos haciendo. O sea. No hace falta que se. Vamos a estar avisando. Cuando hacemos más charlas de este tipo. Vamos a profundizar en más temas. Y todo eso. Así que bueno. Yo. Vamos a estar avisando en la taberna. En la taberna de Walter. Así que bueno. Volvemos a la programación habitual del stream. Que siempre jugamos con el chat. Y todo ese tipo de cosas. Así que bueno. Ahora yo corto. No creo prender más tarde. Pero mañana sí o sí. Jugamos con otros streamers. Valorant. Un ratito a la noche. Así que. Gracias gente. Y nos vemos a la otra.